En circunstancias que la víctima se desplazaba en su vehículo, específicamente en una camioneta, en compañía de su señora, hacia su domicilio, y habría sido alcanzado por unas personas, sujetos desconocidos, quienes en un momento determinado le habían disparado. He encontrado a una persona afuera de un vehículo, afuera de un vehículo, la cual esta persona lo hacía sin signos vitales. Tratando de lograr la dinámica criminal, cómo ocurrieron los hechos y también la identidad de los autores del mismo. Pareciera que se trata de un mismo hecho. Sin embargo, corresponde a tres delitos distintos que afectaron a conductores que regresaban a sus hogares. Lamentablemente, el desenlace de todos fue fatal. Pero nosotros merecemos justicia. Merecemos que esta gente se pudra en la cárcel. Merecemos que padres como el mío lleguen a su momento, junto a su familia, felices, felices y unidos, como éramos nosotros. En dos días, tres hombres de Santiago, Ovalle y Talcahuano perdieron la vida en manos de quienes buscaban robar sus vehículos, cualquiera fuera el costo. Me gustaba total, no, cambió la vida, la vida total. He limitado mis salidas de noche y, evidentemente, en caso de que tenga alternativas, no tomo carreteras. Y hay gente que no puede pensar en un auto grande, me lo van a robar. Me compro unos chicos, pero igual me lo pueden robar. O con armas de fuego, o con armas blancas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, uno anda con una cierta inseguridad. Los gallos creen al tiro y al otro día, dos días, tres días después, siguen cometiendo los mismos asaltos. Diversos factores se mezclan en estos delitos que, sin duda, generan un mayor sentimiento de inseguridad en la ciudadanía. Hoy día, la delincuencia, el grupo de área bajado, es decir, menos edad, pero también son más violentos. Y además de ser violentos, ellos hoy día están mandando mensajes hace mucho tiempo. Es decir, da lo mismo si tú le entregas el vehículo sin poner resistencia, ellos te van a golpear igual. Y es que luego de este fin de semana, marcado por la violencia hacia los automovilistas, la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo? En el cual, que vean vehículos pasar de carabineros, eso desincentiva el hecho de que ocurra. Por otra parte, que investigaciones logren dar con los delincuentes una vez que lo cometen, ¿cierto? También va a desincentivar eso. Entonces, sumado a estas dos cosas, ya es un aporte. Pero luego de esto, ¿cierto? Tiene que venir el Poder Judicial y la Fiscalía en que hagan el trabajo que viene posterior y los tribunales condenar. Según cifras de carabineros de Chile, durante este 2022 ya sumamos casi 8.000 encerronas y portonazos, hechos que atemorizan a la ciudadanía. Y este fin de semana, cobraron la vida de tres personas que trataron de evitar el robo de su vehículo.